Hola a todos, soy DomPJC y esto es God of War Y continuamos por donde lo dejamos en el capítulo anterior Perfecto Muy bien, en el capítulo anterior conseguimos desechar el humo que había al paso de la montaña Y pudimos pasar por él gracias al Bifrog que es esta cosa que ilumina Que cargamos anteriormente en el mundo que fuimos El Helphine, no me acuerdo con el nombre, lo siento El Reino de la Luz, de los Elfos de Luz Donde cargamos este artefacto con ella Por ello pudimos pasar por el humo negro, pudimos quitarlo y llegar hasta aquí Y esta parte, la cual hemos tenido que aprovechar esta especie de ganzúa o de lo que sea Ganzúa no, bueno, de lo que sea para irnos hacia arriba de una forma más rápida Así que una vez dicho esto, vamos para arriba Ya sabéis que el objetivo es ir hasta la cima de la montaña A echar las cenizas de nuestra difunta mujer Atreo está un poco nervioso Es cierto, no ha llegado ¿Por qué no ha llegado? Pues igual porque... Espera, esa no está rota Hay una nota Oración de gigantes Piden a sus ancestros que los guíen hasta su hogar Chico Espera Creo que sé cómo funciona Mira Vaya ¿Qué has escrito? Les pedí que protegieran a mamá ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Vamos Chico Queda mucho camino Cuando no contestas que no Pero bueno Parece que no podemos ir avanzando Así que... Tendremos que encontrar el modo El túnel, chico Sí Ten cuidado Más pruebas Los enanos cavarían los túneles para rodear las trampas de los gigantes Uy En fin Bien para mí Mira, otro túnel por ahí Y ojo Cuidado Eso no nos sirve Tarte quieto Me ha dado Perfecto Perfecto Además, mira Tenemos aquí un cofrecillo Bastante útil Genial Hombreras Las cuales están guays Pero eh Comparar con las que tengo Mejor me quedo A ver Por aquí tenemos algo más Y ya está Podemos continuar Madre mía Con la trampilla De fuego En el directo Lo pasé un poquito mal Amigo Esto es el montacarga Genial Vale Tendremos que deshacernos De estas rocas Que harán de contrapeso ¡Funciona! ¿O no? ¿Hay demasiado peso aún? ¡Bien! ¡Nos movemos otra vez! Oye ¿Hasta dónde crees Que llegará la vista En la cumbre? ¿Hasta el lago? ¿La serpiente del mundo? ¿Nuestra casa? Ya lo veremos al llegar Mientras Mantente alerta ¿Atreus? Estoy bien Perdí el equilibrio Un momento ¿Eh? Para ser tan fuerte Te preocupas un montón Nos conviene a los dos Para sobrevivir Ya Pero así la vida No es demasiado divertida ¡Lo voy a derribar! ¡Listo! ¡Padre! ¿Qué tal? Tu habilidad sigue escalando La verdad es que sí ¿Qué tal? Atreo Conforme avanza la historia Mejora Por momentos ¿Eh? ¿Qué tal? Por momentos Tiene que ser ¿Qué tal? ¿Qué tal? No es suficiente No es suficiente No es suficiente Pero no es suficiente 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 A desatascar, hombre, a desatascar. Espero que os mole el combatito, intento hacerlo lo mejor que puedo. ¿Crees que volverán a atacar? Desde luego. Ay, vaya. Sí, atento. Pero bueno. No me gustaría ser ese tío. No. Lo sé. Vale, pues hacer lo mismo. Mira las gemas como se han movido. Mola. Un detallito. Que se hayan movido, eh. Parece que sí. Atreva dicho, no estamos a salvo. Cuando esparzamos las cenizas de madre, ¿qué haremos después? No haremos nada. Volver a casa. ¿Y ya está? ¿No más aventuras? De momento no. Pero hay mucho que hacer. Tenías razón. Antes, en la barca, después de talar el último árbol. ¿Te parecía que algo había cambiado? Y así es. Nuestra casa ya no es segura. Pero volverá a serlo. Y debemos seguir con tu adiestramiento. Vale. Ya casi estamos en la cumbre. Nada nos detendrá. Cálmate, chico. Detrás de mí. Sí, señor. Madre mía. ¿Qué haces? ¡Atento! 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 Uf, qué intensidad Pues sí, brutalísimo Madre mía, cómo mola Parece que con la electricidad restante que ha dejado aquí el dragón Pues es capaz de romper esa especie de sabia, ¿no? Al menos se la juntamos con... Con esta cosa, cristales que estallan Pues sí, la verdad es que sí Es increíble que hayamos combatido a un dragón Yo apuntaba a los ojos, pero perdí el equilibrio ¿Crees que será su casa? ¿Vendría al irse los gigantes? ¿O será la razón por la que los gigantes se fueron? Aquí, el aire está muy enrarecido No preguntes, respira Ah, sí Ya verás Buah, tío Se escuchan gritos ¿Has oído eso? ¿Ha sonado como alguien gritando? Espera, chico Es Indri ¿Puedes matar a algo tan grande? Solo si está distraído Yo lo distraeré ¿Qué vas a hacer? Hay que ayudarle Ve a la derecha Busca un ángel Y espera mi señal Gracias Gracias ¡Eh, feo! ¡Por aquí! La tienen muy dura, eh Pero la vengua no tanto ¡Vamos! Vale, parece que hay que aprovechar Cuando El dragón emita Electricidad Para que eso explote Vale, buenísima Mierda No había aprovechado bien el combo Porque se me ha ido la olla Vale Vale, perfecto Vamos, dragón Sin Buenísima Vale, creo que hay que atacarle Para que se enfade un poquito O igual O igual, ¿no? Vale, ahí me ha dado bien Vale, aquí un momento Ahora Le hemos dado más o menos No muy bien, la verdad No lo he tirado No sé muy bien ¿Por qué no lo he tirado? Corre Ahora No me ha dejado tirarlo, tío No, no ¿Por no? Y ya O igual O igual ¡Ay, por qué no! ¡Ay, por qué no! ¡Ay, por qué no! ¡Ay, por favor! Vale, creo que hemos fallado el primero Pero ese no Ese sí que le hemos dado ¿Por qué no me la has tirado? Kratos, ¿por qué no me la has tirado? Joder, amigo Ahí sí, ahí sí le hemos dado Mierda Tengo un plan Listo para bajar la grúa a mi señal No sé cómo funciona esto Mierda, me ha flotado Mierda, me ha flotado Vamos, a por él Paola Mierda, me ha flotado Puto amo Lo conseguimos ¿Y tú? Ah Pero, pero, pero Nadie ha matado un dragón en cientos de años Desde la gran matanza de las sierpes Y si no me equivoco Lo habéis hecho por... Por mí Eso no es así Se interponía en nuestro camino Nada más Negadlo todo lo que queráis Pero me habéis salvado Y eso merece compensarse ¿Qué es eso? Son flechas de muérdago Más rectas que Heimdall y con su contrapeso Ah Gracias Vale Esperad Eso no ¿Volvisteis a ver a mi hermano? Dice que perdiste tu talento Oh, ¿y que soy egoísta? No ¿Y que valoro más el aspecto de un arma? No ¿Qué es su propósito? ¿Que soy un pretencioso? No Y estirado ¡quisquilloso! Sé lo que piensa Pero sus palabras no puede... ¡Ah! Qué malo No tengo tiempo para esto No No, 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 no Espera, 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 espera Tengo una idea mejor ¿Qué? Necesito un diente de ese dragón Vamos a darle un diente del dragón ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira por dónde coges ese... Ah, da igual Qué suciedad Qué suciedad Qué mal huele Perfecto Eso valdrá ¡Bien! No voy a tocar eso Tú... Sujétalo Ahora, pásalo por la cuerda del arco de tu hijo Dame ese gusto Atreus Tu arco Dos pasadas bastará Ah, con cuidado Pues tenemos flechas de conmoción Bueno, dime qué te parece A ver... ¿Cómo lo explico? Ah, ya veo que lo averiguaste por ti mismo Pero es igual No solo estaba exponiendo la belleza y complejidad de mi arte O algo por el estilo No, era... Algo para ayudarte Sí Pues perfecto Tenemos mejora del arco de garra Que es el arco del muchacho, por supuesto Y... Y vamos a ello Vamos a mejorarlo, por supuesto Adiós a todo el dinero que tenía Prácticamente Pero bueno, no pasa nada Merece la pena Tendré un arco mejorado Oh yeah Y habilidades... Bueno, el punto de experiencia Más bien, pues... A cero, prácticamente Así que... Vámonos Parece que fue ayer mismo cuando cazábamos ciervos Y ahora hemos luchado contra elfos oscuros Troles Ogros Y un dragón Siento que ya podemos con todo Vencemos porque somos decididos Disciplinados No porque nos sintamos superiores Claro Lo sé Es que... Ser fuerte sienta ¿No sabías? Sí Lo sé Hace bastante daño Pero no me convence En absoluto Para eso tenemos La tempestad de esta Que hace más daño Y todo Como veis Cuesta bastante la experiencia O sea Para mejorarlo Por lo que así a priori Como que no merece la pena Os cuento un poquito El chaval se está sintiendo ahora Muy poderoso ¿No? Y que le sienta muy bien El tener tanto poder ¿No? Le mola mucho Pero Kratos le dice A ver Somos poderosos Pero Lo hacemos No para sentirnos Superiores Sino porque ¿Lol? Estoy detrás Porque hay gente Vale Y ahora tiene a un Y muerto Vale Perfecto Que era una Un tanto extraño La verdad A eso le podemos dar Sí Es necesario Pero es raro Ese no estalló del todo Mejor Porque así Ese cristal Le he disparado Pero brilló otra vez Sí Para estallarlo ahora Me cago en Hay otro más La conmoción Me ha salido bien Me ha servido bastante Guay Vamos a pillar Lo que hay ahí Por cierto Para mí Que me lo llevo Y ahora Nos largamos Ya podemos escalar Que antes Esto Pues estaba Con esa especie De sabia Y no podíamos Pero al explotarla Ya podemos Así que Perfecto Vamos para arriba Lo conseguimos Sí Vale Pero aquí hay una zona Que se puede ir Y por aquí hay Unos cuantos enemigos Vale Quería hacer otra cosa Pero bueno Pero bueno ¿Cómo llegamos al puente? Vale Tendremos que destruirlo Y mira tú por dónde Tenemos estas cosas Que se pegan Vale Perfecto Pues no Se ha atascado Por el otro lado Muy bien Pues vamos a A pegarlo aquí también A ver Espérate que estoy Estoy tonto Vale Estoy tonto Genial Ahora sí Y que lo digas Vale Ahí hay unas cuantas cosillas Vamos a tirar eso ahí Y mira tú que bien Que tenemos aquí Una zona de estas De lectura Que nos da un poquito De experiencia Bastante poco Pero bueno Vale Ok Por cierto Aquí atrás No habrá nada ¿No? No Vale Ahí tenemos algo Para iluminar Bueno Vale Aquí entonces Habría que encontrar Y esto es importante Porque esto siempre Suele tener algo De vida Y tal Así que Lo voy a buscar En un momento Vale Pues Como digo Por aquí tiene que haber Algo Lo que no sé Es por donde es Y todo el rollo Vale Creo que es por ahí El camino principal O sea Que esto es Camino secundario Totalmente Por lo que Aquí debería Digo yo Encontrar algo Además de esto Ay que cojones Que justo Perfecto 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 Muy bien Como digo Aquí Exacto Aquí tenemos Otro Y Eso nos falta Uno más Uno más Que igual Está por acá Igual Desde aquí Lo podemos Ver O algo Aunque yo No lo veo Míralo Ahí está Perfecto Perfecto Y a ver Si obtenemos Salud Si señor Salud Y Completamos No Tenemos Una de tres Genial Pues Vamos a llevarnos Esto Por cierto Que nos pilla De camino Además Y que podemos Echarlo Ahí Y ya estaría Si señor A tope La batalla Del dragón La verdad Que está Bastante guapa O sea Pero bastante 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 Guapa En fin Seguimos subiendo Para llegar a la cumbre Que ya estamos cerca Falta poco Madre Uy Y ahí está La cumbre Si señor La cumbre Que cerca Estamos Tu carcaj La correa Se rompió Al luchar Con el dragón Da igual Puedo sujetarlo Alto Se la ha roto Un poquillo Un carcaj Un carcaj roto Te ralentizará El dolor Es soportable Pero no Las armas Defectuosas Servirá Por ahora ¿Qué tal? Bien Del tirón Del tirón Mira donde pisas Pues le hemos puesto Una de esas flechas Como sucesión Mola Me cago en Mierda Me lo quería cargar Me lo quería cargar De la casa Por supuesto Sí Silencio Oh Voces Parece el mismo hombre Que vino a nuestra casa Dijiste que lo habías matado Creo que esta vez Traes compañía Si los hijos de Thor Se dignan honrarme Con su presencia Será por algo importante Decidme ¿Todavía os desvivís Por impresionar A vuestro padre? El hombre tatuado Según el rastro Ahora va con un niño ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo iba yo a saberlo? Tú eres el hombre vivo Más listo ¿No? Y también Más listo Que ningún muerto Ayúdame Y te ayudaré Dime dónde están Y hablaré con Odín Baldur Tu padre no me soltará Y tampoco dejará que me mates No tienes nada que ofrecerme Así que coge tus preguntas Y tus amenazas Y vete a la mierda Con esos dos idiotas inútiles Cuando nadie nos vea Vendremos a por tu otro ojo Recuerda Que estamos en todas partes Lo haremos ¿Verdad? Madre mía O sea Es Baldur Recordad que el chico Nos comentó en el lago Que había un nota Aparte de Thor Que había uno Que no sentía dolor Que era Baldur Y Baldur Este tío Que nos dijo Literalmente Que él no sentía nada Así que Esto era justo De lo que hablábamos Un hombre tatuado Viajando Con un niño Vigila el camino Y comprueba Que estamos solos Pero los he visto irse Haz lo que digo Él no sabe Lo que eres Espero que eso Siga así ¿Quién eres? Yo Soy el mayor embajador De los dioses Los gigantes Y las criaturas De los nueve reinos Conozco todos los rincones Todos los idiomas Todas las guerras Y los acuerdos Todos me llaman Mimir El hombre más listo Que hay Tengo la respuesta A todas tus preguntas ¿Por qué nos persigue El hijo de Odin? Puede que haya lagunas En mi conocimiento Odin me encarceló aquí Durante Ciento nueve inviernos Soy muy inteligente Antes o después Te prometo Que lo averiguaré No he visto a nadie Como te decía La madre del chico Ha muerto Ella quería Que esparciéramos Sus cenizas En la cumbre más alta De todos los reinos Ah Has venido al lugar Equivocado hermanito La cumbre más alta No está aquí En Midgard Está en Jotunheim El reino de los gigantes No No puede haberse referido A Echad un vistazo De todos los reinos Este es el último puente A Jotunheim En ese monte Que es como los dedos De un gigante Tocando el cielo Está la cima Más alta No aquí ¿Cruzamos ese puente? Tenemos un Bifrost Cuando los gigantes Destruyeron Los otros puentes Del reino Bloquearon este Con una runa Si aún existe Solo los habrá Un gigante Y todos se fueron De Midgard Hace mucho tiempo Cierto Pero hoy Los vientos Del destino Han creado Un vórtice De coincidencia De hecho Solo una persona Viva puede Llevaros A donde tenéis Que ir Y afortunadamente Mi agenda Está vacía Vamos a Jotunheim ¿Verdad? Está claro Que tácticamente Es vuestra Mejor opción Ahí no puede Seguiros el hombre Al que no se puede Matar ¿Qué hacemos? Sí Deberéis cortarme La cabeza ¿Qué dices? Odín se aseguró De que ni el martillo De Thor Liberara mi cuerpo De las ataduras Pero vosotros No necesitáis Mi cuerpo El truco Es encontrar A alguien Que pueda Reanimar mi cabeza Usando magia antigua Magia antigua Hay una bruja Que conoce Los ritos antiguos Nos ayudaría Hay que intentarlo Pero si fracasa Morirás Él me tortura Cada día Odín se encarga De ello Y créeme Su imaginación No conoce límites Todos Y cada uno De los días Esto Esto no es vida Muy bien Prefiero no mirar Hermano Si no puedes resucitarme Hay algo que debes saber El chico Si no le cuentas Su naturaleza Le causarás más daño Quedará resentido Y quizá lo pierdas Para siempre Hay muchas cosas De mí Que no quiero que sepa Ya Así que pones Tu privacidad Por encima de tu hijo Te cortaré La cabeza Ahora mismo Adelante Pues hecho Eso es increíble Pero amigos Creo que La mejor manera De acabar Este episodio Es dejándolo Justamente Por aquí Así pues Espero que os haya gustado Como siempre Continuaremos En el próximo capítulo Viajando a Jotunheim Por este portal O más bien No podemos Porque para ello Tenemos que ir primero A resucitar La cabeza De este tío O sea Buscar a la bruja Para que pueda Resucitar la cabeza Y entonces Nos pueda llevar Hasta el único Gigante vivo O algo así raro Que nos pueda permitir Entrar por aquí Porque de momento Esto tiene como una especie De sello Y no se puede entrar Así pues Espero que os haya molado Este capitulazo Hoy Un poquito más corto Que el anterior Creo que Era necesario También Y lo dicho Muchísimas gracias Por el apoyo Por like Por suscribiros Si os mola Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós